Tras el intento de robo de su motocicleta, un menor de 16 años de edad aproximadamente recibió una agresión a balazos en calles del municipio de San Pedro Tlaquepaque durante la noche de este miércoles. Fue en la colonia Las Juntas donde ocurrió este suceso cuando la víctima se encontraba al exterior de su domicilio. Fue abordado por dos sujetos los cuales intentaron despojarlo de su motocicleta. Se hizo de palabras con los delincuentes y posteriormente uno de estos sacó un arma de fuego detonándola en repetidas ocasiones para escapar rápidamente. Cuando llegaron policías municipales de San Pedro Tlaquepaque no había nada en el lugar. Sin embargo, el joven lesionado fue llevado por sus familiares hasta la clínica 92 del IMSS ubicada en la colonia Miravalle de Guadalajara. Trascendió posteriormente que fue ingresado hasta la clínica 46 del IMSS para llevar a cabo su atención médica. Fue escoltado por policías de Guadalajara informando a la gente del Ministerio Público. Este tipo de historia se ha repetido en los últimos días y semanas en el área metropolitana.